Todo sindicato debe hacer, nunca debe abandonar a sus trabajadores y menos como representante de un ministerio como el Ministerio de Trabajo. Nos pusimos a investigar, nos pusimos a trabajar muy en firme en lo que es la ciudad, en lo que son otras ciudades y decidimos trabajar en la presentación de una iniciativa popular, de un proyecto de ordenanza, en donde se cree una peatonal en Río Cuarto. La primer peatonal permanente en Río Cuarto, que dentro de esa peatonal puedan regularizarse el trabajo de los trabajadores erradicados. Porque hemos visto que la mayoría de las ciudades tienen creada una peatonal, un paseo comercial público, donde tenga un esparcimiento. Río Cuarto es una ciudad que todos los fines de semana tiene un problema muy grave con sus calles, sus peatones, que se bajan de la vereda, que se choca la gente. Realmente Río Cuarto hoy se merece tener una peatonal, un proyecto serio, en donde contemple la salud, la higiene, la contaminación ambiental de los autos es impresionante, el colapso de vehículos, de peatones, el potencial peligro para los peatones dentro de lo que es la ciudad. Lo vinimos analizando y lo vimos como posibilidad dentro de la Carta Orgánica Municipal. Está la posibilidad de esta institución de lo que es la democracia semidirecta, que es a través de la iniciativa popular, en donde ya terminamos y te traemos en exclusiva el proyecto de ley terminado, para que en estos días, a partir del jueves, van a empezar a juntarse las firmas, que deben ser 602, porque la Carta Orgánica determina que es el 0,5% del padrón electoral de la última elección municipal, que hablamos de casi 24.000 votantes habilitados, que nos da un resultado de 602 firmas que debemos juntar, y tratan principalmente la creación de una peatonal que nace, que sería por toda la General Paz, nacería en calle Belgrano, en dirección hasta Alsina, con la posibilidad de cruce de los automóviles y un horario diferenciado que empezarían los días de semana de 9 a 12 y de 16 a 19 horas, como peatonal, para darle la oportunidad a los comerciantes de la descarga y descarga de mercaderías. Y para los fines de semana, domingo y feriado, que la gente lo pueda disfrutar de 9 a 24 horas, principalmente en los días de verano.